Vamos a preparar una crema de afeitar casera con esos productos que tenemos y que ya no utilizamos. Para esto necesitarás media taza de acondicionador, media taza de shampoo, 5 cucharadas de aceite y 5 cucharadas de loción. Esto es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es, más o menos una taza de shampoo. Entonces le vamos a echar una taza de acondicionador. 5 cucharadas de loción de crema hidratante y 5 cucharadas de aceite. Yo voy a usar mi mezcla de aceites, pues porque tienen muchos aceites que son buenos para la piel, así también como para el cabello. Ustedes pueden usar el que plazcan. Mi recomendación va a ser que le pongan alguno que sea humectante para la piel, como el de almendras o el de cheibon. Y 5. Y del aceite me imagino que va a ser más o menos así. Uno. Vamos a mezclar, muy bien. Todos los ingredientes. Bate que bate, bate que bate, bate que bate. Aquí más o menos está la... Después de batido bien. En este momento le pueden agregar algún aceite esencial. Básicamente para olor. Este... Yo no le voy a agregar ninguno porque los ingredientes que usé tienen un olor muy, la verdad, muy agradable. El shampoo de Jane Carter, aunque no es uno de mis favoritos para el pelo, tiene un olorcito muy agradable. Y aparte del bueno, ya del acondicionador de pantene y de la loción de abino y mi mezcla de aceite. Los olores que emanan estos tres, son estos cuatro, son muy deliciosos. Entonces, no voy a agregar absolutamente más nada. Entonces, ahora lo vamos a vaciar en este envase que también lo reciclé. Esta es una receta que tienen que dejar reposar antes de usar por por lo menos una hora. Espero que les guste. Si lo tratan, por favor, me dejan saber qué tal les funciona. Y gracias por la visita. Chao. Bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.